Como todos los jueves, 8.45 de la noche, según ellas, por Milenio Televisión, Ruth Zabaleta, Marcela Guerra y Xochitl Galvez. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Hola. Muy bien, hola. Gracias por estar con nosotros. Marcela, veo que traías algo preparado. Sí, bueno, pues lo que pasa es que como Xochitl prometió unas noches buenas, pues yo traje las mías. Aquí está, bueno, una para ti y otra para Ruth. No tengo nada de Xochitl nada. A ti no te traigo nada porque... Porque pensó que no ibas a cumplir, pero mira nada más. Aquí están las noches buenas, mira, una y una, una de este lado, otra del otro lado. A ver, cuéntanos, Xochitl, ¿estas están en tu delegación? ¿Pusiste siempre la feria o no? A ver, empieza la feria el domingo en el Paqueling Con. La verdad es que son productores mexicanos. Se han generado una serie de variedades. Tú puedes ver rosas, pintas doradas, rojas. Y todas estas son noches buenas producidas por productores de Xochimilco. Entonces, siempre estamos hablando de... Que no es su delegación. No es mi delegación, pero en mi delegación, en mi delegación hay otro consumo. Las venden, las venden. Hay gente que puede consumir y la idea es poner al productor y al consumidor directo. Y por cierto, el domingo también tenemos la segunda etapa de productos orgánicos en la delegación. Oye, la dorada yo nunca la había visto. A ver, ¿cuál es? Esa es la que nos presumía. Sí, esa es la dorada. Sí. Yo pregunté en algunas ferias de Navidad sobre la Noche Buena Dorada. No había, pero bueno, es esta, miren. Son ocho variedades distintas. Muy bien. Bueno, pero mira, esta es más barata. Es más barata y sirve para varias cosas, según me mostrabas en el corte. Es más bonita. Vayan al Parque Lincoln el próximo domingo y lunes y martes y miércoles. Muy bien. Es con la Secretaría de Agricultura. A mí me gusta la color rosa. Palabra empeñada. La rosa no tiene madresa, mira. Sí, está divina. No tiene pobrecita. Está divina. Bueno. No, bueno, sí tiene. Pero sí tiene hijitos. Debes otra escénica. Entonces, bueno, pues palabra empeñada. Mira, es de tu color. Fue compromiso. Muchas gracias, Ruth. Muy bonito. Aquí van a adornar Milenio Televisión Xochitl por algunos programas de diciembre. Ah, me encanta. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a los productores mexicanos. Sí hay que comprar todo lo mexicano. Pues más ahora que nunca. Más ahora que nunca. Más ahora que nunca. Hay que, todo lo que tengan hecho en México, vamos por ello. Muy bien. Pues muy bonitas. Gracias Xochitl Galvez por cumplir este compromiso y palabra empeñada. Ahí está el resultado. Entonces, estas dos chibonas de papel, querida amiga. Pero no me podrán negar que me quedaron bien bonitas. Muy bonitas, ¿verdad? Bueno. Hoy entramos en otra crisis. Entramos en otra crisis en México. Fue un reproche. Muchos han interpretado como un reproche lo que dijo hoy el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo y me cuentan qué hay que hacer con los militares. ¿Quiénes estamos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero levantando una de las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos, ya lo saben, yo lo tengo que decir, no pedimos una ley. No, 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 no nos sentimos aburridos. Ninguno de los que estamos con los jueves aquí estudiamos para perseguir el jueves. Nuestra idea de la aprobación es otra y se está desnaturalizando. Es un reproche a los gobiernos de los estados. Sus policías no han mejorado y además dice, si tengo que levantar una mano, levanto las dos para regresar a los cuarteles. Yo creo que es correcto, hay que sumarnos al llamado que él está haciendo desde mi punto de vista. No estamos en guerra, ya se vio, se dijo, se analizó, ha quedado demostrado que no es una política que esté resultando lo más benéfica ni para ellos ni para la población en general, aún cuando los gobernadores los escuchamos manifestándose de que les tenían que poner a los militares. ¿Por qué lo hacen? Porque muchos gobernadores, la verdad, con la pena, pero nadan de a muertito. O sea, no se meten de lleno al problema de inseguridad, no trabajan con los municipios, porque además los municipios solo reciben el 6% del recurso de toda la nación, no tienen recursos los municipios, entonces prefieren no darles recursos a los municipios. Entonces creo que hay un problema de fondo, ya lo habíamos dicho varias veces aquí, y yo sí me sumo a que se retiraran los militares y que se busque la manera de profesionalizar la policía. ¿Fue un manotazo del general, Marcela? Yo creo que el general tiene razón, no es de ahora, sino de siempre. El general siempre hace un distingo entre la seguridad pública y la seguridad interior. Entonces él está pidiendo que se clarifique, que se legisle. Tenemos ahorita actualmente dos legislaciones, una que hizo César Camacho y con Marta Tamayo, que está en la Cámara de Diputados, y otra que hizo precisamente Gil Suart. Y entonces está en comisiones, en la Comisión de la Defensa Nacional, pero aquí el asunto es qué está haciendo el Ejército ahorita en la calle o en acciones de apoyo para la seguridad pública. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior? Por un lado, es cuidar las instituciones, eso implica la seguridad interior, Ruth lo sabe muy bien cuando estuvo trabajando en Gobernación, y la seguridad pública es proteger a las personas. Entonces, ellos están ahorita con una sola base legal basada en cinco jurisprudencias de la Corte. Entonces, el general está demandando certeza jurídica. Tiene toda la razón, hay que apoyarlo. Mi posición es apoyarlo, siempre lo he apoyado en el sentido, porque yo soy miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas, y te quiero decir que vamos en ese camino, pero vamos muy lentos, porque todavía hay resistencias. Es lo que te iba a decir, que parece que no les corre prisas. Hay resistencias, pero nada más por último, nada más te quiero decir una cosa. O sea, el Ejército tiene solamente 250 mil, alrededor de 250 mil efectivos, y estamos muy por debajo de los estándares mundiales. A ver, yo creo que me gusta este general que dice las cosas como son. En otros tiempos esto era impensable, o sea, esas cosas se decían, pero no se hacían públicas. Yo sí creo que la nación le debe estas reformas, que le den certeza a los militares. Este temor de los militares de violar los derechos humanos, sobre todo hoy con el nuevo sistema de justicia penal, que los hace muy vulnerables, porque como él dijo, a nosotros no nos capacitaron para estar en las calles y para hacer funciones de seguridad pública. Y es probable que mi gente cometa errores, ¿no? O sea, ellos están capacitados para reaccionar, y de repente se les ha juzgado porque han reaccionado en sistemas donde su propia vida corre peligro. Entonces, seguramente se han cometido errores y por eso se le ha señalado al Ejército, a lo mejor de manera real, verídica, pero no nos hemos puesto a pensar que el Ejército salió para ayudar a defendernos en una guerra que ya nos dimos cuenta que ha sido una estupidez, porque lo único que ha hecho es que los gobernadores entren en su zona de confort, estén llenándose los bolsillos de dinero, y no les importe meterlo en las policías. En el momento que los alcaldes nos veamos contra la pared con todo lo que dicen las insuficiencias presupuestales, los gobiernos estatales, y que digan, a ver, señores, háganse bolas con su seguridad y que no tengamos que poder voltear a echarle la culpa al Ejército por haber hecho mal su trabajo, yo creo que van a... Van a tener que ponerse a trabajar. En Nuevo León hubo una cooperación en los tres órdenes de gobierno, el segundo de a bordo del general secretario es el general subsecretario Noé Sandoval, y ahí sí funcionó, tú sabes, tú eres de Nuevo León, yo soy de Nuevo León. Ahora, están rebasados los municipios, los municipios están quebrados, hay que decirlo, los municipios tampoco pueden hacer, no tienen bola mágica para sacar el dinero debajo del... Pero en 10 años tampoco se ha solucionado, no hemos avanzado nada. Pero en 10 años, con la guerra de las drogas, recuerden también que salimos a una guerra de las drogas cuando se declaró unilateralmente por el presidente Calderón, tu presidente, y que fue toda una total irresponsabilidad porque no supo a lo que íbamos, hubo muchísimos muertos, pero hoy por hoy... Y tu presidente le ha seguido dando la misma estrategia. No, vamos a darle al general secretario la razón y hay que obrar en consecuencia. Fíjate, Marcela, efectivamente fue Felipe Calderón quien inició esta guerra contra el narcotráfico en el año 2006, pero del 2012 a la fecha tampoco se ha regresado a los militares, a los cuarteles, ni han avanzado las policías. Es que del 2006 a la fecha tendría que haberse hecho un trabajo gradual, o sea, tuvieron que haber ido construyendo la policía de excelencia que se había comprometido, se hizo el marco normativo, incluso se cambiaron muchas leyes desde el 2006 a la fecha para construir una policía de excelencia y no se logró. ¿Por qué? Porque nadie tomó en serio, dijo, bueno, ahí está el ejército, tienen este personal y entonces con ellos nos seguimos amparando. El problema es que ahora ya tienen muchos señalamientos de... No tiene temor de que lo señalen, ya los están señalando de cuestiones de derechos humanos de cuestiones que no deberían de estar ellos enfrentando. Pero fíjate, Marcela da un ejemplo de Nuevo León, Nuevo León con fuerza civil, etcétera. Funcionó, pero en el momento en que salieron los militares del Estado, la violencia volvió a repuntar, al grado de que al inicio de este actual sexenio de Rodríguez Calderón vuelve a pedir la presencia de las fuerzas federales. Está con alfileres todo. Sí, pero acuérdate que también se inauguró un batallón, fuimos ahí a la inauguración con el general Noé Sandoval, donde todas las fuerzas, los sectores de la población, a ver, los tres órdenes de gobierno que sí se coordinaban y se coordinaron, pero además el sector privado puso muchísimo dinero, tú lo sabes. Entonces se inauguró un batallón, se donaron los terrenos, hubo voluntad política y voluntad económica. Entonces así sí funcionó, sí funcionó. Sin embargo, hay que admitir que el tema de seguridad, nomás imagínate las cifras, de cada 100 mexicanos, 70, 60 mil seguros, y no nada más por cuestiones de, obviamente, de crimen organizado, narcotráfico, no, sino el robo en su casa, extorsión, robo en cajeros, en el transporte público. Entonces eso es un tema... Que son los delitos que ya debería de estar atacando el gobernante. El gobernador, por ejemplo, ¿cómo le hace para atacar ese tipo de delitos? Esa cosa, desde que tengo como delegada, nunca ha habido una reunión entre los tres órdenes de gobierno. ¿Solicítala? A ver, nunca ha estado sentada en la mesa el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y los delegados. La verdad que con el mando único a los delegados, pues nos dicen, hagan prevención del delito, pero no hay una estrategia que se diga, a ver, a ti delegada, yo sé que me toca, por ejemplo, cerrar los giros negros. Si yo detecto un giro negro donde empieza a haber muchísima violencia y donde empieza a haber nacomenudeo y no está legal, pues yo sí puedo llegar y clausurarlo porque soy el municipio responsable de eso. O la venta de micheladas en la calle, eso sí lo he hecho. Pero yo sí puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, nunca hemos tenido una reunión en los tres órdenes del gobierno para ver el tema de la seguridad. Yo no sé si el ejército en la Ciudad de México tiene presencia o no, pero sí deberíamos de estar coordinándonos porque finalmente ellos tienen muchos batallones aquí, está la Secretaría de la Defensa Nacional y deben de tener información privilegiada. Pero ¿por qué no tomas tú la iniciativa? Si eres una mujer de empuje, eres una mujer emprendedora, pues emprendes acción. Yo no entiendo por qué criticar es muy fácil. A ver, la voy a emprender y voy a pedir que me inviten a la próxima reunión de coordinación. No, empréndela y nos invitas de testigos. Aquí la diferencia, por ejemplo, en el Distrito Federal es que la policía depende del jefe de gobierno, no depende de las delegaciones. Pero sí podríamos hacer acciones. Pero sí podríamos hacer acciones. Se pueden hacer acciones y el jefe de gobierno es el que debería de estar convocando a las reuniones de coordinación entre los jefes delegacionales e incluso entre el gobierno federal. Sí, hemos tenido una. Cuando llegamos al gobierno y no ha vuelto a haber otra reunión. ¿Y te atreves a decirle al jefe de gobierno que está mal? ¿Tú te atreves a hablar así, en ese tono, con el jefe de gobierno? A ver, yo me atrevo a decirle, por ejemplo, que en mi delegación faltan patrullas. Eso ya lo sabe. Yo me he atrevido a decirle, pues que me entreguen el mando policíaco. Yo, mira, yo me acuerdo. Que si de verdad, yo sí veo un problema en mi delegación. Por ejemplo, tú llama al 060 para pedir una patrulla, pero que llegue un camión de cemento a una obra, a ver qué llega primero. Pues la policía, pédale un moche. Yo sí tuve el mando policíaco. Sí había coordinación. López Obrador nos convocaba a las 4 y media de la mañana. Es cierto. Bueno, sí, la verdad. Yo me acuerdo. Yo la vi en la televisión muchas veces. Tú a la noche. Yo te espanto eso de Carmen por el hacer, aunque queramos todo el regreso. No, no por eso se disminuye en gran parte el delito, sino por otro tipo de acciones. Simplemente ahorita se me ocurrió porque decías que en Nuevo León estaban los tres órdenes de gobierno sentados. Claro. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que avanzar hacia ese sentido y hacer que el ejército se regrese a los cuarteles. Por lo pronto hoy, por hoy, aunque queramos, el ejército no puede regresarse a los cuarteles porque sería un riesgo que tendríamos que correr y regresar a los años de violencia del 2009. Yo creo que debe de regresar. Gradualmente. Yo creo que hay que obligar a los gobernadores y a los alcaldes, y entre ellas me quiero yo. Yo lo que creo es que hay que apoyar al ejército en darle certeza jurídica para que pueda seguir apoyando. Gracias, Ruth. Marcela Xochitl. Somos las dos secretarias. Gracias a las tres. Buenas noches. Nos vemos en dos minutos en Milenio Noticias de la noche. General secretario.